Hola a todos Hola, hola, hola Bienvenidos a mi canal The Art S.M.R ASMR Inspirado en arte Hoy estamos dibujando Dedicando esto A todos los niños Ya que en mi país México 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 Hoy 30 de abril Se prestigan a los más pequeños En sus países Que día se despeja a los niños y niñas Cuéntenme en los comentarios Este es el pequeño dibujo que estamos haciendo Yo soy Koromi Y espero que mi propuesta de canal les guste No olviden Suscribirse Para ver Lo que tengo en mente He escuchado ASMR Durante algún tiempo ya Y me encanta Esencial Para relajarme Para concentrarme Y yo creo que lo escucho prácticamente diario Por eso sé que la comunidad de ASMR Es una de las más lindas Unidas Especiales Y espero poder devolverle un poco De lo mucho que me ha proporcionado De lo mucho que me ha ayudado En momentos Este canal Buscará además Incorporar cosas artísticas Siempre que sea posible Siempre que sea posible Recuerden que siempre podemos ocupar los materiales que hay en casa Para crear Estos lápices de colores Los tengo desde hace muchos años Y funcionan perfecto Sentir del Tcho Los müстранos Estos lápices Y ya está. 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 Y ya está, mira. Se rompe muy fácil. Y por eso hay ocasiones en que queremos afilarlos y sacar más punta. Y es casi imposible porque se rompe y se rompe. Y se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Cuiden sus materiales mucho. Y ya está. Siempre es mejor adquirir materiales de buena calidad. De la mejor posible. No necesariamente de las marcas más caras. Muchas veces es cosa de probar y probar materiales. Pero actualmente hay muchos videos, páginas web o cursos de artistas. Que te recomiendan lo que ellos han probado. Y lo que mejor les funciona. Y ya está. 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 Siempre que dibujen algún objeto, no se olviden de ponerle sombra. De ponerle un suelo, una tierra, una mesa. No hagan dibujos flotantes. Se ven muy raros. Y una sombra o un horizonte pueden cambiar por completo esa perspectiva. Y ya está. De 그때. Y ya está. Si. Es... Miradakuu... Miradakuu... ¡Suscríbete! 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 Cuando hagan un degradado empiecen muy suave aléjense de la línea de contorno suavemente y regresen y vuélvanse a alejar de nuevo hagan lo mismo pero esta vez no lleguen tan lejos como la vez anterior aléjense de la línea de contorno y regresen aléjense y así se van acercando cada vez más cada vez más aléjense y regresan y regresen y regresen y regresen y regresen en la línea de contorno suavemente y regresen Corrumi Corrumi Es bueno que cualquier material que utilicen O sea, lápices, plumones, pinceles, plumillas, bolígrafos, esferos, plumas Los agarren, los tomen bastante atrás, en esta zona No los agarren así Porque la ligereza es menor Tiene un poco menos movimiento Y vean cuánto puedo extenderlo En cambio, mientras más atrás los agarren Sus brazos serán más fluidos Los agarren, los agarren, los agarren Eso es todo por hoy Los veo pronto en mi canal Feliz día del niño Gracias 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 Gracias